¿Qué es el proyecto de Jara Bacoa? Mario, y debo preguntarte, me decías de este proyecto tecnológico que tú tienes, de poder utilizar productos reciclados en la parte de banistería. ¿En qué consiste este proyecto? Mira, nosotros somos muy ambientalistas, exactamente, esa es la palabra. Decidimos no dejar de usar el 100% de la madera, pero sí reducir por lo menos un 60% de la madera. Es bastante. Es bastante, es más de la mitad que estamos ya, ya no lo estamos utilizando. Conseguimos una compañía italiana, somos representantes de una compañía italiana aquí en el país, donde ya todas las puertas, todos los gabinetes, todos los muebles inmobiliarios, ya lo estamos haciendo. De partículas, de residuos de madera, ya sea de mueble viejo, de plástico, de otro lado. Esa compañía se encarga con una maquinaria de calidad, porque no es que estamos recogiendo y pasando a seguirnos, dándole también calidad a ese tipo de productos, reciclando. Me imagino que ese reciclaje pasa por un proceso de... Exactamente, de... Limpieza. Exactamente, y limpiamos el país, es lo primero. Todo eso, desecho plástico, todo... ¿Todo eso ustedes lo recogen? Lo recogen, bueno, lo recoge la compañía. La compañía, sí. Exactamente, ellos lo recogen, todo eso, se importa, hacia Italia desde aquí, se importa Italia, todos esos desperdicios, todas las cosas. Entonces, ellos hacen la transformación al panel ya listo para poderlo trabajar. ¡Wow! También, ya no se pinta. No, una parte. Una parte. Una parte no se pinta ya porque viene listo. Es decir, que estamos con menos contaminación también. O sea, todo este tema de los gabinetes de cocina, tanto los que van arriba como los que están abajo, todo eso se puede hacer en plástico ya. Ya se puede hacer en plástico. Se llama melamina o PVC. A un PVC, ok. Siempre hay la madera, hay que utilizarla, hay que pintarla, pero ya muy poco. Muy poco. Muy poco, tú sabes William. Realmente hay que ser consciente y hay que ir... Y entonces, estas máquinas, ¿tú las tienes aquí en tus talleres? Sí, ya esas máquinas automatizadas, ya montamos un taller muy moderno. ¡Wow! Que se los voy a enseñar hoy, se los voy a mostrar ahorita. Bien automatizados, sobre todo bajo un programa de producción. Oye, esto. Ya nosotros diseñamos las cocinas, vamos a producir, ya las máquinas se encargan de cortar, ya solamente el ensamblado. Ustedes ensamblan ya las piezas. Las piezas, exactamente. Pero todo lo que son las piezas, la máquina se encarga de hacerlo todo, después del diseño. Exacto, después del diseño, las máquinas hacen todo, los muchachos lo que hacen es poner... Y hasta diferentes colores y todo. Sí, claro. Tenemos una gama de colores con madera indefinible. Pues entonces, el sector construcción contigo tiene un aval extraordinario. Claro, y la rapidez. Y ustedes tienen muchas constructoras. Digamos, constructoras de esto de apartamento a... Ahora que está muy de moda los apartamentos de bajo costo de 2.200.000 pesos con el programa este del gobierno. ¿Usted lo trabaja mucho? Sí, claro. Nosotros tenemos varias constructoras ya a nivel nacional que estamos ya fabricando. Estamos, tenemos 10 años trabajando la conductora Bisonó, en Santo Domingo. Estamos ahora trabajando con la conductora Crisfer. Bueno, le hacemos los proyectos también a la gente de CEMEX Dominicana. Oye, esto. Trabajamos. Hicimos la barquita del gobierno. Hicimos más o menos, ahí hicimos como 300, 500 apartamentos. 500 apartamentos. De 100 y 200. Las puertas y las cocinas. Las puertas y las cocinas. Pero un apartamento de eso debe tener alrededor de 6 puertas, ¿no? Sí, 6. Bueno, esos son económicos, más o menos. Se trata de 4 o 5 puertas. 6 puertas. ¿Y cuántos apartamentos? Bueno, ahí hicimos 482 en números altos. 5 por 4, 20. Estamos hablando de 2.000 y pico de puertas. Exactamente. ¿Y en qué tiempo puedes hacer tus 2.000 y pico de puertas? Mira, nosotros producimos con esta nueva maquinaria, 90 puertas diarias, una máquina. Las dos máquinas serían 180 puertas diarias. ¿180 puertas por día? Por día. ¿En un solo horario de trabajo o 24 horas? En un solo horario de trabajo. ¿De 8 horas? De 8 horas. Dios mío. Sí. Nos relajes. Tenemos la capacidad ya con este nuevo implemento de automatización de todo. ¿Y las puertas vienen como esto, así, tipo madera? Sí, tipo madera. Realmente las puertas que estamos haciendo ahora son enchapes reales de madera sobre un MDF. Ok. Hidrófugo. ¿Y no es malo el MDF? No, no, claro. Es resistente al agua. Ah, hidrófugo. Es hidrófugo. Wow. Todo es resistente. El material que estamos importando es un material resistente al agua. ¿Y eso? ¿Cuántas compañías hacen esto mismo que tú aquí en la República Dominicana? Bueno, realmente hay, podemos haber como tres compañías más o menos que debemos ya estar haciendo lo mismo. Ahora que está de moda el tema del emprendimiento, que todo el mundo está hablando de eso, ¿todo el mundo puede emprender? Claro que sí, William. Claro que sí, solamente hay que tener fe, primeramente fe, y tener decisión, creer en ti mismo, creer en nuestro país, que se puede. Claro. Este es un país que si nos bajamos, echamos para adelante, porque tanto tú como yo hemos visto el crecimiento. Sí, venimos de abajo arañando. Arañando, exactamente. Venimos de abajo, trabajando, que trabajando se puede. Y este es un país que te permite las posibilidades, todas las cosas, de echarse adelante. ¿Cuál es el artículo que a ti, o el producto de tu fábrica, que más te gusta producir y por qué? Cocinas. ¿Las cocinas? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque la cocina es una obra de arte y hay que se comer, hay que se comer. Es verdad, es verdad. Que la cocina es lo principal de una casa. Y las mujeres son, me imagino que son las más exigentes con ese tema, ¿verdad? Bueno, cuando yo voy a cotizar un trabajo, las que deciden las cocinas son las mujeres. Son las mujeres. Sí, sí, sí. ¿Cuántas cocinas pueden salir al día de tu fábrica? Ya por producción, más o menos nosotros estamos produciendo. En un tamaño promedio. Semanalmente, no diario, porque es una base de producción de piezas. Yo te puedo producir 120 cocinas. Semanales. 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 Eso es bastante. Diario es un programa de piezas. Una cocina, yo te la puedo hacer un día, una sola. Exacto. En un día yo te la fabrico y tú te la llevas para tu casa. No hay ningún problema. O sea, que si yo tengo un proyecto ahora mismo de 120 apartamentos, en dos semanas tú me puedes entregar 120 cocinas instaladas. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un proyecto en San Francisco, en Macorís. Lo iniciamos el 15 de diciembre a producirlo. Ya el cliente recibió sus tres edificios. Sus tres edificios listos. Listo. Arramado. Puertas, clóset y gabinetes. En dos meses. En menos de dos meses. Estamos hablando de 45 días, más o menos. ¿Apoya el gobierno en todo este proceso de emprendedurismo? Debería de apoyar y darme apoyo. Más apoyo. Más apoyo debería. Porque realmente tenemos un gobierno que está trabajando. Se está trabajando. Sí, sí, sí. Claro, porque si no estuviera trabajando, no estuviera parado. Realmente no somos políticos, no somos de ningún tipo. Pero hemos sentido el crecimiento. Sí, sí, se ha sentido. Claro que sí. Los personajes han sentido el crecimiento. Pero debería de apoyar más a la juventud que vamos subiendo. ¿En qué? En apoyo para las industrias. Vamos a suponer. Yo ahora mismo acabo de montar una industria valorada, tiene un valor. Claro. De herramientas y de todo. Estamos hablando de 300 mil euros, más o menos. Sí, bastante. En herramientas. En herramientas que tuvimos que costear. El gobierno debería de apoyar más. Y no que te los regale, sino que preste abajo. Que preste, claro. Muy bajo. Muy bajo cosas. A bajo interés. A bajo interés que uno pueda decir, bueno, pero vamos a producir, vamos a apoyar al gobierno. Pero también, todos esos empleados que están ahí, están comiendo de ahí. Claro. Estamos dándole vida de calidad a nuestro país. Claro. A las personas. Bébete un trago de esta cerveza que se llama Bacoa Vir. Bacoa Vir. Sí. Siempre. Para tú crecer, bueno, realmente, yo vengo de cero. Mi familia me ha apoyado bastante, no económicamente, sino en lo más principal, en la educación. Sí. Hemos tenido muchos fracasos de obras, de cosas que no han salido como deben de ser. Pero esos fracasos han servido en el proceso de crecimiento de nosotros. Y aprendizaje. Y aprendizaje. Porque el error que se comete una vez, trata de que no se metan de nuevo. Hemos tenido gente al lado de nosotros que realmente no ha quedado mal. Por eso tal... Gente moralmente. Moralmente. Esto no es felicidad, no es que Mario llegó a donde estamos y seguimos creciendo. Sino que esto ha sido un procedimiento de caídas, de cosas que yo hacía que tal vez no estaban bien, que hemos entendido que debíamos mejorar. El cliente nos lo ha dicho, lo hemos puesto en práctica. Mario, ¿y tu esposa? Mira, mi esposa ha sido un eslabón de crecimiento. Sabes que cuando yo me casé, antes de yo casarme, no tenía la empresa formalizada. Después que yo me casé, me di cuenta de que la familia, cuando uno se casa, es la base del crecimiento. Cuando tú estás soltero, tú vas brincando, no hay nada como concreto. Después que tú te casas y encuentras una pareja ideal que te ayuda, que te sirve al caminar diario, eso es una base, de las bases principales que tú tienes para echarse adelante. ¿Quién es ella? Dayana Tiburcio. ¿Tiene muchos años casado? Sí, tenemos casados siete años, ocho años, bueno, cumplimos ocho años ahora de casado, y duramos doce, once de amores. ¡Ay, Dios mío! Tenemos veinte años, casi veinte. Once de amores. Once de amores, conociéndonos bien. Y ocho casados. Ocho casados. Diecinueve años, casi veinte años juntos de algún modo u otro. Ya tú sabes. Pero son muchos años de amores. Te digo algo, han sido, fue una etapa como de tú conocer y dar cambio, no es que iban a ser santos ahí mismo, tú sabes, sino que fue un proceso de tú saber que esa persona te acompañará siempre, la vida entera, ¿tú me entiendes? ¿Cómo te sientes con ello? Muy bien, muy bien. Nada más. Nada más. Porque te veo a ti como que estás, como recesco y van a la... Ven, ven, ven. Ven, ven, ven un trago de cerveza de esta vaco a huir para que tú puedas hidratarte y hablarme un poquito. La amas. Sí, sí, sí. Ha sido una pieza esencial en mi vida. ¿Cuántos hijos tienes? Una. ¿Una hija? ¿Qué edad tiene? Tres años. ¿Cómo se llama? María Fernández. María Fernández, un hombre precioso. ¿Y qué tú sientes por esa niña? Bueno, después de ahí que me casé, comenzamos a buscar a la niña. No llegaba, no llegaba. Ah, sí, no me digas. Tuvimos muchos procesos, problemas. Y qué sé yo, le pedían a Dios por una bendición. Porque ya tú, después de cinco años de matrimonio, quieres como algo diferente. Sí, sí, ¿no? Y es algo personal. El fruto, el fruto del amor. Personal mismo, que te lo digo a ti, no hacía falta algo ya. Como un complemento. Y está uno buscando, buscando. Yo tenía problemas, realmente. Tuvimos un proceso para poder tener hijos. Sí. Pero después que llegó esa princesita, ahí es que la cosa ha cambiado. Ay, Dios mío, no me digas. Más compromiso familiar, más unión matrimonial. Ha sido un proceso divino. Ella va a ver este programa. A mí me gustaría que de algún modo se lo diga a ella. Esta que está aquí es tu cámara. Díselo a ella lo que ella significa y lo que significa la niña para ti. Se lo puedo decir porque estas cosas a veces no se dicen todos los días. Claro, claro, no. Ha sido la parte esencial de mi vida, mis logros, mis avances. Mi fe en Dios la ha incrementado tu compañía. María Fernanda es uno de los eslabones que forma nuestra familia. El deseo de yo seguir hacia adelante. Las amo y Dios mediante seguiremos echándose adelante juntos. Dios mío, aquí estamos mojando ojitos y todo. Estamos juntos los dos porque yo, Mario, te conozco y sé el ser humano que tú eres y sé lo que representas para mucha gente, 80, 90 empleados de manera directa, que pueden ser 80 o 90 familias que dependen de un proyecto tuyo tan importante. En un pueblo pequeño, el tener 80, 90 familias dependiendo de una sola empresa, eso es mucha gente y eso es un aporte muy grande a la economía de la República Dominicana. Yo quisiera en esta parte despedirme del público, pero irme contigo a la fábrica porque quiero vivir contigo, quiero ver y palpar directamente lo que se hace en la fábrica tuya. Porque todo lo que tú me has dicho, la verdad, me llama mucho la atención. Este tema del reciclaje y poder utilizarlo para la construcción de cocinas, de puertas, etcétera, etcétera, y que sobre todo que salga en una máquina. Por ejemplo, una puerta de una casa, ¿en qué tiempo puede salir en una de esas máquinas? Un día. ¿Una puerta? Una puerta. ¿Completa en un día? Terminada. O sea, que tú puedes hacer 30 puertas. 90 puertas en un día. 90. 90. Cada 5 minutos sale una puerta. Ah, o sea, tú me dices una puerta en 5 minutos, ¿no es en un día? Ah, no, no. Un día te salen 90. Ay, Dios mío, señores. ¿90 puertas en un día? 180, los máquinas en día. Vamos para allá. Porque yo quiero ver eso. Señores, no se vayan, acompáñenme, que voy con Mario para la fábrica, donde él nos va a explicar todo el proceso, tanto tecnológico como los materiales que él utiliza para las puertas y la cocina, que son de reciclaje, de la basura que usted y yo producimos todos los días. No se vayan. Nos vamos al segundo corte de Hoy con William Sánchez. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Maximiliano, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Villatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania. Salón Mirangel, Vavor Yuri Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados.